Hoy en Invasión, señores y señores, nos venimos a AzaVox y tenemos, bueno, a mi gran amigo Oscar Canjura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Pablo. Un placer estar por acá. Mira, realmente uno no conoce a los amigos del todo, vea, hasta que le conocen los pasatiempos. Y este hombre, fugilista, es el presidente de AzaVox. ¿Qué AzaVox? Bueno, AzaVox, como su nombre lo indica, es la Asociación Salvadoreña de Boxeo Profesional y es el organismo que se encarga de regular el boxeo profesional acá en El Salvador. ¿En redes sociales cómo nos encuentran? Bueno, en redes sociales está en Twitter nuestra cuenta AzaVox503, ¿verdad? En Facebook la página de Asociación Salvadoreña de Boxeo Profesional y ahora en nuestro canal de YouTube, que también ya estamos colgando las peleas de nuestros boxeadores. Buenísimo. Soy boxear desde la Universidad Nacional, desde acá en Indes, que obviamente hay instalaciones para eso, y también está el Parque Satélite, que es la Escuela Municipal de Boxeo, ¿verdad? La Academia Municipal de San Salvador y también, no sé si aún funciona, pero estaría, esperaría que sí, la Escuela Municipal de Ciudad Delgado. Buenísimo, señoras y señores, yo soy el palo, palo que quiera, palo que necesite, estuvimos con Oscar Canjura, mi gran amigo de AzaVox, ya vamos a ver a los bichos boxears, nosotros no nos vamos a meter, porque le vayan a los tags. Así que yo soy el palo y seguimos con Ponch. En Facebook danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51 y en Instagram danos seguir como arroba Invis 51.